Pues nada, bienvenidos al... Bueno, abajo es el día, con Pablo, y... ¿Estamos buscando cazaruntas más? Mientras nos intentan poner propaganda, mientras esperamos... Pues, ¿cuál es ahí? Ahí están las recompensas ya ricas. No tenemos suficiente para esto. Es asqueroso. Ahí está. Ya sabéis el escenario. No pueden haber... Más... Lugares encantados. Bien. Bueno, te perturbaste un poco. Uh... Bien. El primer toque hace Pablo. Que es de nuestro equipo. Este equipo... ¡No! ¡Nuestro equipo no! Es de nuestro equipo. El equipo naranja. Y... Anotó Pablo. Asistencia mía. Veamos cómo ha sido. Bien. Pablo usó... El... La espiadora. Bueno. Yo fui el penúltimo... Que cerro y Pablo lo último era. Antes de que... Hablamos marcado gol. He marcado... El equipo... Que vale. Bien. Bien. Ahora se lo solta. Y ahora... Bien. He anotado yo. Este golazo. Sin la ayuda de nadie. No. Con la asistencia de TTV. El Múnich. Nuestro compañero. No. Es que siempre tiene que haber alguien para... Para ayuda. O sea. Tiene que haber... Un goleador. Eso... Eso es obligatorio. Si quieres marcar gol. No lo hable. Ahora sí. Ahora atrás. El azul. Ahí está. He anotado gol. Un gol más. Un gol más. Bueno. Ahí está. Nuestro golazo. Bueno. Mi golazo. Sin la ayuda de nadie. Nuestro compañero. Uh. Si hubiera... Metió ahí. Oh. Soñado. En mi. Uno. Un. 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 ¿Por qué no se ha saltado esto? Es que como sabéis, soy el loco que ha causado, soy el autor de todo esto. Ya, por la verdad. Pero no ha presumido eso. Qué pena, ¿no? Por una vez que estaba la pelota en la portería... Ah, vale. He matado a alguien. No me he intentado sacrificar. Ni siquiera lo he intentado porque no quería. Oh, se han llevado el gol de la conservación. ¿Te imaginas que hacen esto cuatro veces más y no se montan? No tendría sentido. O sea, con la cantidad de veces que hemos metido gol... Sería imposible que se montara, a menos. Que se convierta sin mirarlo, claro. Y han echado ya el toque. Bueno, hemos hecho nosotros el toque, creo. No sé quién ha hecho. No. No. Eh, a menos mal. He tapado para salvarlo. Wow. Ni siquiera se intentó meter dentro. No. Salvada épica. Me han quitado la aspiradora. O sea... O sea... Odio que se me quita la aspiradora. Bien, compañero. Coño. Coño, qué susto. Voy a. Estaba a punto de cagar mi gran empresa. O sea, no es coño. Parece la copia maldita del Zelda Magic Asmas. Mejor no digo cosas que no tengan nada que ver con el Rocket League. Con la liga del Rocket. Bien, compañero. Métela. He anotado hoy. Vale, no ha aparecido el este. Que como ya dije, solo escuchas la música. Y la metí a Evole. Bueno, el cómo... El qué es lo que pasa. Dos segundos antes de que metas Evole. Venga, sálvala. Bien, nuestro compañero Lachs. No te ayudo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, casi. A ver, no debería hacerle esto a mi compañero. Me he sacrificado para esto. 6-1. Pues solo metido en un bolazo. El día de consolación. Y se mete ahí dentro. Automáticamente... He anotado a los dos el gol. Ahí está. El equipo sujecibeó el primer toque. Y yo... Bueno, yo que estaba intentando hacer lo posible. Pues... Me activo sin darme cuenta. O sea, lo hice sin querer. Yo quería que por lo menos tengamos ventaja. Y... Me han matado. Eso no va a ser ruido. Tendrían que hacer esto 5 veces más para que... Más gane. Ahí está. Y ellos... O sea, el equipo rival... No ha hecho lo posible. No ha hecho lo posible. Ahí está. No. Han hecho aún nuestra espera. Cazapalitas. Basta. Si tuviera turbo... Se irían a cagar. Y nos hemos saltado todos. Y nos hemos saltado todos. Recientemente. Bien. A ver, a ver, a ver. Y... Lo meto yo... Y... Lo quitan. Ahora me meto este. Y lo quitan. Bien. Y... Bueno. Hemos ganado nosotros. 7 a 3. 5 goles. No. Bueno. Pabemos ahí. Grupo. Bien. Bien. Voy a equipármelo ahora. Acepto en lazo y acepto en los K-Sets. Los K-Sets son el premio que llevas cada vez que participas. Como siempre, o sea. Y esto es todo. Adiós.